Ano y qué temor fue lo que vivió la comunidad estudiantil del Colegio Prudencia Dasta de Valledupar luego de que un grupo de delincuentes entraran hasta el plantel educativo. De acuerdo a la información de las autoridades, los ladrones al parecer ingresaron hasta el colegio luego de ser perseguidos por la comunidad aledaña al sector, quienes los descubrieron robando las afueras del plantel ubicado en la calle 19B número 280. El hecho, que dejó como resultado la captura de uno de los delincuentes, se registró en horas de la mañana del jueves 13 de julio en el sector mencionado. En los videos que circulan mediante redes sociales, se observa cómo los sujetos escalan por los muros con el fin de huir. Sin embargo, la comunidad dio aviso a los uniformados, quienes llegaron hasta el lugar logrando la aprehensión del supuesto ladrón. El hecho de inseguridad no pasó a mayores y la policía pudo atender oportunamente el caso. Sin embargo, la comunidad académica pide mayor presencia de la fuerza pública para evitar que se vuelvan a presentar estos hechos que ponen en peligro la integridad de los niños y niñas. Es de anotar que el empresario Joaquín Guillén también fue víctima de hurto al mediodía de este jueves 13 de julio, cuando se encontraba en una lavandería en el barrio Cañahuate de Valledupar, en la calle 13 con carrera 8. El folclorista señala que dos hombres que se movilizaban en motocicleta lo abordaron cuando se iba a subir al vehículo, intimidándolo con arma de fuego. Cuando me voy a montar al carro, llegan dos hombres en moto con un revólver, me encañonaron y me quitaron las pertenencias. Me robaron una pulsera, cadena y 350 mil pesos que cargaba en efectivo, manifestó. Joaquín Guillén señala que en dos ocasiones ha sido víctima de atraco él y su familia, por lo que pide a las autoridades estrategias contundentes que mitiguen este flagelo en la ciudad. Pido al señor alcalde que reaccione, ya hemos hecho miles de reuniones que por favor se enfoquen en el mal llamado mototaxismo que se esconde para atracar y sicariar, puntualizó.